Prepárense, alertó exdiputada venezolana en caso de que Petro reconozca a Maduro como presidente de Venezuela. La Cancillería de Colombia se pronunció sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela de ratificar al dictador como ganador de las elecciones, dejando por fuera a Edmundo González. No respaldó a ninguno de los candidatos. No paran las críticas al gobierno colombiano por no tomar una posición clara con respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela de ratificar al dictador Nicolás Maduro como presidente del vecino país. Pues 11 países de América Latina ya se pronunciaron en un comunicado conjunto, dando a conocer su respaldo al líder opositor Edmundo González, y no a Maduro. Colombia no figura en ese grupo. Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento y la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al canteo oficial. Ganó publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas. Precisaron las naciones en el texto. Por otro lado, el silencio del presidente Gustavo Petro también ha generado escosorio en políticos del vecino país. De hecho, la diputada venezolana Gaby Arellano dio a conocer su postura sobre el rol que ha jugado Colombia en el conflicto político en el que no se ha definido cuál será el presidente por los próximos seis años. En conversación con la revista Semana aseguró que no solo Venezuela, sino también otros países, están interesados en saber si el primer mandatario y el primer presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, son cómplices del presunto claude electoral. Lanzó entonces la pregunta de si el jefe de Estado apoyará el terrorismo de Estado o si ayudará a que el dictador Nicolás Maduro entregue su cargo. Pues de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral CNE venezolano, Maduro fue ganador de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio de 2024. Pero la oposición, que tuvo acceso a las actas de votación, que no han sido reveladas por el oficialismo, informó que fue Edmundo González el vencedor. De hecho, la Misión de Observación Electoral MOE de Colombia revisó los documentos y ratificó como ganadora a González con un 67,2% en los votos de la ciudadanía. Estos resultados difieren sustantivamente de la información publicada por el CNE en su segundo boletín, precisó la EMOE en una comunicación. Preparense. En ese sentido, la diputada afirmó que no pueden haber titulado de parte del presidente colombiano en su postura sobre la situación política del país. Asimismo, lanzó una dura advertencia a la ciudadanía. Si perdovalía el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, le digo a los colombianos, preparense. Adicionalmente, expuso lo que, desde su perspectiva, debería decir el primer mandatario con respecto a los resultados electorales. Al señor Gustavo Beto, no hay duda que el pueblo se expresó y dejó claro que Edmundo González Urrutia es el hombre que debe juramentar este 10 de enero. Su actuar y su trabajo debe estar enfocado en el reconocimiento, González Urrutia, el reconocimiento al pueblo soberano de Venezuela, la claridad de que el TSJ del CNE y sus voceros son instrumentos para sostener y dilatar en el tiempo maduro en Vilaflores, aseveró a la funcionaria venezolana. Asimismo, agradeció los pronunciamientos que han hecho algunos expresidentes de Colombia como Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez, que públicamente ha mostrado su respaldo a Edmundo González y ha alertado sobre el presunto claude electoral que puso nuevamente a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Nosotros agradecemos no solo a los expresidentes, sino a todo el espectro político de Colombia. Todo el espectro económico de Colombia se ha ido pronunciando en favor de respetar la soberanía popular porque aquí no es el apoyo a María Corina Machado o Edmundo, sostuvo. La posición de Colombia con respecto a Venezuela Ante la ola de pronunciamiento sobre la decisión del TSJ del canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, habló ante los medios de comunicación reiterando su postura de mediador, sin expresar un apoyo rotundo a algunos de los candidatos. Junto a México y Brasil seguimos en consultas y dialogando sobre cómo podemos facilitar y mediar en esa situación de Venezuela. Los mantenemos en esa posición, IndyCox.